Hola, mi nombre es Binda García Morán y soy la dueña de Amor Catracho, una pequeña granja de café orgánico ubicada en el municipio de San José, en el Departamento de La Paz, Honduras. Me gusta cultivar café, porque más que una bebida, el café representa una forma de vida, de cultura y una pasión para mí y todas las familias involucradas en su cultivo. Aquí, el café es nuestro centro de convergencia, porque nos une como comunidad, como familia y cuidadores de nuestra tierra. Mi familia ha estado cultivando y produciendo café durante cuatro generaciones aquí en las montañas altas del Departamento de La Paz, junto con mis abuelos, mis padres, mis hermanos, hijos y yo, quienes desde pequeños hemos disfrutado del trabajo en las fincas de café. Hemos sido una gran familia de cafeteros y cafetaleros en pequeña escala, pero con mucha pasión y buena voluntad. Y aún en la adversidad, ya que hemos sido afectados por las enfermedades del café e infortunio por los malos precios del café y también por la crítica situación financiera en el país, seguimos uniéndonos a este arraigo familiar por cultivar el café. Amo a mi pequeño pueblo San José porque mis orígenes y raíces me han hecho valorar su gente, su flora, su fauna, especialmente sus cafetales, en donde hemos vivido grandes momentos y aprendido en nuestra niñez, rodeados del amor y el respeto de nuestras familias y toda la comunidad. San José tiene más de 400 familias que se dedican al cultivo del café. La comunidad es como una extensión en la familia. Todos hablamos de café. Todo gira alrededor de café, educación, trabajo y todos trabajamos juntos para mejorar las cosas en San José. La mayoría de la gente aquí está involucrada en el café de alguna manera, pues es el patrimonio de nuestra economía y comunidad. Aún así, muchas personas luchan aquí porque gran parte del dinero que se gana en la industria del café se queda en las grandes ciudades. Aquí en los pequeños pueblos como San José, la cosecha no siempre trae suficiente dinero para comida, ropa, útiles escolares y atención médica. Lo que significa que muchos niños y jóvenes no tienen la oportunidad de acceder a una buena educación, al menos por comer. Quiero ayudar a cambiar esto, trayendo personas a mi pueblo y mostrándoles la belleza de nuestras montañas, dándoles la oportunidad de experimentar los orígenes de nuestra taza de café. Cuando visitan nuestras comunidades nos convierten en trabajadores por cuenta propia y la tierra y las pequeñas granjas orgánicas se pueden preservar. Así, el dinero puede fluir directamente a las aldeas que más lo necesitan y esto contribuye a romper el ciclo de la pobreza. Del mismo modo, los turistas pueden tener una rica experiencia, agradable, educativa, que amplíe su visión del mundo y los exponga a los sabores de la vida. Espero que algún día tengas la oportunidad de visitar mi pueblo y mi familia. Las montañas de Honduras y su gente te esperan.